¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? El día de hoy como vieron en mis redes sociales estamos buscando un nuevo proyecto para el canal ¿Y qué hago aquí en SEAT? Bueno pues ya tengo el León, ya tengo el Cupra Ahora estamos buscando una opción que es la Cupra Teca Venimos a verla porque es una opción que me gusta muchísimo, trae tracción integral, eso está padre Así que venimos aquí a SEAT Vallejo, vamos a ver si podemos encontrar una buena opción Así que por eso viene a esta agencia, vamos a verla, vamos a conocerla ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos ya saben ya muchos conoces la Cupra Teca Así que en esta ocasión ¿Por qué me animé a venir aquí a SEAT Vallejo? Porque Marci me contactó y me dijo que ella podía hacer una facilidad para que me la dieran A ver, les quiero presentar primero a Marci ¿Cómo estás Marci? Platícanos un poquito dónde trabajas, cómo te podemos contactar, todo eso Ok, muy bien pues miren, mi nombre es Marci López, soy asesora de ventas Me pueden encontrar aquí en SEAT Vallejo Bueno ahorita Beto vino a ver lo que es la Cupra Teca Entonces quiero decirles a todos ustedes que se la pueden llevar con muchas facilidades Tiene un bono de hasta 50 mil pesos para que ustedes la puedan estrenar Recuerden que conmigo no necesitan tener buena historia al crediticio Aunque estén en buro de crédito se la pueden llevar Vamos a conocer un poco más de cómo hacerlo Bueno amigos eso es interesante lo que platica Marci Si tú estás en buro de crédito puedes llevarte un coche Eso es bastante interesante La verdad ningún vendedor me lo había dicho Pero a ver Marci, platícala a la gente No importa eso, ¿verdad? Si, no, ustedes se pueden acercar conmigo para que tú puedas estrenar cualquier coche de la gama SEAT O la nueva Cupra Teca Tenemos modelos 2020 y 2021 Oye otra pregunta Marci, ya que estamos aquí y que la banda también va a preguntar Como saben yo tengo un taller, vayan a Vacuum Racer, su mejor opción Si yo tengo un taller y no puedo comprobar ingresos También puedes darme un coche o tengo que tener a fuerza un comprobante como de empresa o algo así No, claro, ustedes pueden estrenar y también tú sin necesidad de que comprueben ingresos Tenemos planes de financiamiento y distintas financieras con las que se te pueden otorgar tu crédito Para que pues tanto tú como ustedes estrenen su nuevo SEAT Así que banda pues ya saben vengan aquí con Marci, aquí les voy a dejar su WhatsApp Para que vayan y le manden un mensaje con intención de compra, no la molesten Y también sus redes sociales para que vayan y le agreguen A ver Marci, platican a la banda cuáles son tus redes sociales Bueno, ustedes pueden encontrarme en todas mis redes sociales como Marci López Ahí tanto publico como inventario de seminuevos, promociones que tenemos en nuevos Y pues las facilidades que tienen ustedes para poder adquirir su nuevo SEAT Vamos a hacer esto banda, me gustó la actitud que tiene Marci Así que si ustedes adquieren su coche con Marci, yo les voy a regalar su full coding Todas las funciones ocultas que trae su coche, así que Marci aprovecha la promoción que les estoy dando a la banda Mándenle mensaje y ella los va a contactar conmigo y con mucho gusto se los voy a hacer Vamos a probar el Cupra Ateca que es lo que todos queremos Ya todos los conocemos, ya sabemos que tiene tracción integral, bla 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 Pero lo que quiero es sentirla porque la verdad estoy buscando un nuevo proyecto En el cual tenga un poquito más de espacio y no sé, algo nuevo que sea deportivo Así que por eso escogí venir a ver la Cupra Ateca, también quiero agradecerle a la gente de SEAT Vallejo Que nos está dejando grabar aquí, también aquí trabajamos Ya saben que hacemos full coding y cámaras de reverso en las agencias Pero quiero agradecerle al buen Juan que anda por ahí y a Marci que me contactó Así que bueno banda, pues preséntanos Marci, vamos a manejarla porque es lo que queremos hacer Sí, pues bueno antes de presentártela y todo Beto, creo que quiero invitarte a que tú la manejes Digo, lo que yo te pueda decir es poco, necesito que tú la sientas y pues la verdad la manejes Para que termines de enamorarte de esta belleza Bueno amigos antes de empezar quiero escuchar el Launch Control de la Cupra Ateca Como saben es algo que me interesa bastante porque es un deportivo y es un familiar Así que vamos a verlo Vamos a que Marci nos lo muestre Marci a ver por favor enséñala aquí a la banda el Launch Control Sí, qué chulada Esta va a ser tracción integral, va a ser algo divertido ahorita de probarlo Así que nada más quería ver esta parte, vamos a darle Listo amigos, bueno pues ya salimos Primero Marci va a manejar la Cupra Ateca para que me diga alguna de sus características básicas Que tenga que saber, no Marci? Sí, pues como ya saben tiene un motor 2 litros, son 300 caballos de fuerza Y pues vamos a ver qué potencia es la que tienen Digo, pues primero voy a probarla yo y pues después voy a dejar a Beto para que le dé más duro Así que manda algo que me gusta de la Cupra Ateca es que trae aquí la información Sport Como no tiene el GTI Así que aquí como pueden ver tenemos las libras del turbo Pero algo que no les he platicado es que en mi Cupra yo le puse este Después les estaré subiendo un vídeo para que miren cómo funciona Pero como saben esta no es la presión que tiene o que está inflando el turbo Viene una presión absoluta con la cual se está combinando la presión atmosférica con la presión del turbo ¿Ya vieron? Entonces no es que lleve inflando 4 libras sino que todavía ahí le estamos sumando la presión atmosférica Y es por eso que nos está marcando aquí esto A ver Marci platicame por qué debo de comprarme la Cupra Ateca y no un Golf R ¿Por qué andan en el mismo precio no? Sí, más o menos Bueno pues tenemos lo que es el Cupra Ateca que sabemos que tiene deportividad y seguridad Creo que esta camioneta va más enfocada a lo que es un entorno familiar Es muy segura realmente Pues lo más importante aquí es que pues uno cuando elige su camioneta, su auto, lo que sea Es que se sienta seguro, que se sienta cómodo, que se sienta bien, que se sienta feliz al manejarlo Obviamente pues tiene muchas cualidades en cuestión de seguridad, de equipamiento Pero pues va más de la mano en lo que ustedes necesitan Tienes razón, mira yo la verdad me gusta la Cupra Ateca porque sé que en el momento que alguien se me ponga al lado Sé que le voy a poder ganar y aparte si busco algo ya un poco más familiar y me gustaría Nunca he tenido una camioneta así que me gustaría porque me siento como más empoderado Pero tienes razón, eso necesito que me haga sentir la camioneta Pues sí pero ¿sabes qué? Eso solo lo vas a poder confirmar y descubrir ahorita que te sientes de este lado Para que tú la manejas y me puedas decir pues más o menos a ver qué es lo que opinas acerca de la Cupra Ateca Listo banda, es mi turno de la Cupra Ateca Como saben yo tengo mi Cupra, está en Stage 2 Así que trae 400 caballos Pero la Cupra Ateca trae tracción integral que es algo que es diferente del Cupra Yo la he visto en arrancones y como tiene tracción integral sale esta madre como liga Ahorita estamos aquí en la ciudad pero vamos a hacer un launch control Vean, luego luego se prende Qué chulada Y la hace a las 4000, vean No, qué chulada Yo se voy a jugar con ella porque lo que le decía Marcy Yo me siento bien con la Cupra Ateca pero si es algo que cuando manejas un Cupra Sabes que si alguien se te pone al lado un BM, un Taipar Lo que se te ponga al lado, sabes que le puedes dar candela Vamos a jugar, vénganse Sí se siente diferente que el Cupra porque esta sabes que como que te jala parejo Y el Cupra no, el Cupra como que te jala así hacia atrás Pero esta no, esta sí se siente parejo Sí la siento más pesada, es obvio que debe de ser más pesada porque es más grande Pero sí la siento más pesada que el Cupra Pero con una buena repro, ya sabes, puro pinche revo Va a quedar chida Ahí vamos a pararnos aquí a hacer un launch control de los chidos Vean cuántas libras infla Recuerden que está sumado con la presión absoluta Pero en realidad ahí está inflando como unas 5 libras igual que el Cupra Vénganse banda, vamos a hacer el launch control aquí en 100 metros valiendo madres Centro dinámico 100 metros Launch control 4000 Aquí tiene su vídeo abierto Vean cuántas libras infla 34 menos 11.4 que son aquí de la Ciudad de México Vean ¿Escuchan el escape? Bueno, tal vez en el audio no se va a escuchar el escape Pero se ve bastante chido Sí se agarra chido, eh ¿Cuál es la diferencia de la 2021 más así? Obviamente tiene pues más detalles estéticos Nos trae unos faros diferentes Ya nos trae los faros de lupa Nos trae faros de niebla Que esta que es la 2020 No los trae Y la 2021 sí Hablando de motorización Todo es igual Igual la potencia, todo Obviamente nos trae acabados un poquito más deportivos la 2021 Ya nos trae los asientos de cubo Nos trae entradas tipo C Obviamente es equipamiento que Pues es un poquito más de lujo Pero pues la deportividad y el motor Que es lo más importante y lo más representativo De lo que tiene el Cupra Ateca Pues no nos los quita Sale banda, vamos a darle contra el S3 Ahora sí perra, ¿va un jalecito o qué? Sale banda, ya se está poniendo chido Ahora sí el vídeo, eh, por fin Vamos a darle ¿Qué perra? ¿Jale un jalecito o qué? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Se va a picar Güey, se agarra bien verga, ¿viste? ¿Viste cómo se agarra en los pinches vasos? Ya está madre no se va, güey No mames, güey De aquí al pinche A ver si jala Oye, no mames ¿Frena chido, güey? Ah, sí, sí, frena chido Eso sí se lo tengo que reconocer Frena chido Bueno, listo amigos Ya terminamos la prueba de manejo Me gustó mucho la Cupra Ateca Se siente chido Se siente como que te jala muy parejo Por la atracción integral Quiero agradecer a Marci Muchas gracias a Marci Muchas gracias a Juan Y a la gente de Seas Vallejo Que nos dio la oportunidad de venir a grabar Porque muchos son medio mamones Pero, pues muchas gracias Marci La verdad, ahí dejo la promoción con Marci Porque me trató bien Y me gustó la actitud que tiene Marci, platícalo a la banda ¿Algo que quieras agregar? Bueno, pues recuerden que para llevarse esta camioneta Conmigo pueden contactarme Aquí van a aparecer mis redes sociales Mi número de teléfono Pueden mandarme mensaje Ya saben que no importa las situaciones En las que ustedes estén Ustedes pueden estrenar conmigo Venganme a buscar Mándenme mensaje Me encuentro aquí en Seas Vallejo Y pues no duren en estrenar conmigo No se van a arrepentir En serio Sale banda Pues esperemos que este sea el próximo proyecto Que tengamos en el canal Y que le vamos a dar mucho, mucho tuning Primero un escape Porque no se oye ni madres Y pues recuerden banda Puro pinche tuning Y síganla rompiendo cracks ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.